Hello, hello, hello descubridores y descubridoras, hoy primer día de la temporada 2023 de Caribe Aquatic Park Este parque acuático que tenemos en PortAventura durante la temporada Os he estado anunciando que hay algunas novedades dentro del parque Y hoy vamos a comprobar en qué medida están todas estas cosas Y si queréis vosotros lo haréis conmigo, así que acompañadme Soy Adrián Merín y estás en Discovery Line ¡Gracias! Por ahora las fundas estas acuáticas que os gustan tanto siguen en su lugar Todo esto está igualito Una de las cosas que a priori han cambiado y vamos a ver son las nuevas taquillas Porque ahora mismo todas las taquillas son electrónicas De hecho es hasta tal punto que en la zona en la que tú comprabas la taquilla de forma manual Ya no existe Ahora es una zona más para taquillas En la que podéis, pues bueno, adquirir vuestras taquillas, pagarlas Y a tomar por saco Es como tienen que ser las cosas rápidas Esta era la zona de taquillas para comprarlas Y ahora pues tenéis más taquillas Entonces todas esas colas que se creaban para acceder a las taquillas Puede que con este nuevo servicio esté la cosa más arreglada Yo espero que sí y que vaya más rápido Es muy fácil, os dirigís a la zona de pago que ahora os lo voy a enseñar Y allí adquirís la taquilla que vosotros queráis Que es la individual o la familiar Los precios han cambiado un poco respecto del año pasado a este año Y nuevamente como os he explicado también otras veces Este tipo de mejoras Tanto la entrada que habéis visto ampliada Como estas taquillas que ahora veis digitalizadas Forman parte de estas mejoras para acelerar el proceso Porque eran una de las cosas de las que la gente más se quejaba Cuando venían a Caribe Otra de las cosas que la gente se solía quejar Era la oferta o las largas colas que había en los toboganes También la falta de flotadores Y vamos a ver también este año Cómo están las cosas, sobre todo con los flotadores Y esperamos que una de las cosas que hacen falta Que son más toboganes Podamos tener un anuncio maravilloso por parte de PortAventura Y que nos anuncien nuevos toboganes para las siguientes temporadas Por ahora lo que han mejorado aquí parece que es una gran mejora Y si tenéis pases de temporada Recordad que con los pases No el pase más inferior de los nuevos Sino con el Explorer Y también con el Antiguo World Podéis entrar aquí en este parque Desde hoy mismo hasta el 11 de junio Los que tenéis los pases más altos Que son el Premium World Discover Podéis entrar todos los días que queráis Básicamente Y también con vuestros pases Tenéis descuentos para vuestros acompañantes Que si tenéis los nuevos pases Tenéis que entrar en la web En esta área privada para los usuarios Y allí pillar los descuentos O si tenéis los antiguos Tenéis que pasar por taquilla Y beneficiaros de los descuentos Que no recuerdo bien Que tanto por ciento es Pero creo que son distintos De los antiguos y de los nuevos Y si lo que queréis son las taquillas grandes Las tenéis arriba En esta zona de arriba En este balconcito Que tenéis en la zona interior Pues aquí tenéis toda esta zona de taquillas Con asientos también Para que os podáis sentar Y cambiaros También detrás de mí tenéis Vc por si queréis Sacaros las bolas Y ya veis que sencillo es Ponéis el código que os dan Y la taquilla se abre tantas veces Como queráis Y lo bueno de todo esto Es que no vais a llevar una llave con vosotros Que os va a molestar Y tal vez la perdéis La cosa negativa Es que os vais a tener que acordar del código Descubridores Y estamos viendo Que hasta el más mínimo detalle Está renovado Incluso tonterías como cuerdas Postes Pintura de suelo Todo está arreglado Y renovado Realmente Le están dando Una caña castaña Guay Una cosa que sí que no tenemos Por ahora No sé por qué Pero de todas esas columnas Salían como una especie de palmeras Que ahora no están Que los toboganes Están todos relucientes Por fuera Pero por dentro No han sido pintados Aunque eso sí Por fuera se ven Preciosos El tobogán sigue siendo el mismo Y ya sabéis que este es uno de mis preferidos Y aquí vamos toda la tropa de frikis Grabándoos O sea que vais a tener Varios vlogs De todos nosotros Karim Aquatic Park A la vez 50 Pues ya habéis visto detrás de mí Como esa esquina de Uncharted Ya ha sido colocada Con este vinilo Que la verdad Es que da el pego Y justamente al lado Que hace un corte muy bestia Lo que sería esta pared En 2D Que da hacia el Bambam Que yo particularmente Esa pared Sí que lo hubiera puesto Como en la parte delantera Pero bueno Tiendo que cuesta mucho dinero Y que es menos relevante Lo que no sabemos Es si la parte blanca Va a tener también vinilo O como se va a tratar Si va a ser vinilo Al estilo Uncharted O si van a aprovechar Y van a hacer un diseño Que encaje con el propio parque De Caribe Aquatic Park Y efectivamente Los toboganes Están todos pintados por fuera Todos Pero no por dentro Aunque como por dentro Están mojados El efecto no es malo Y lo que sí que es cierto Es que Costa Caribe Está brillante Tiene los colores subidos Está bonito La verdad es que está muy bonito Descubridores Estamos en la cima Del Kim Kahuna Y que recuerdos Me entran desde aquí Que cada semana Os venía a grabar las obras Desde este punto Y como ha crecido el niño Fíjate Que ahora ya es otra cosa Totalmente distinta Es cierto que ahora Las vistas han cambiado muchísimo Nos encontramos con esta nave De Star Trek Justamente aquí Esto sí que parece ahora Un Mercadona Visto desde este lado Pero no podemos hacer más Lo importante es que se vea bonito Desde el otro lado Y que esto esté guay Estamos subiendo En una estructura muy muy alta Y es normal Que tengamos unas vistas De este tipo No podemos hacer más Incluso los grandes parques Pasan estas cosas Si venís al principio de temporada Una de las cosas buenas Que os encontraréis Es que de colas Hay nada O muy poquitas Esto es algo positivo Malo Que el agua está muy fría ¿Cuál se está fría? Hace frescor oceánico Consejos Venir rápido Hacia las hamacas Aunque es verdad Que hay muchísimas Ahora mismo Las hamacas están todas medio vacías Pues mira Fíjate Son las once y media Y están todas vacías Al principio de temporada No hace falta que corráis Si queréis experiencias VIP Seguís teniendo Las casetas Que tenéis por allá detrás Que os incluyen Varias pijadas monas Que ahora Pues no me acuerdo Pero entráis de la web Lo miráis Porque ahí os lo pone todo Vale Y aquí tenéis Lo que os dije De estas cabañitas exclusivas Aquí tenéis En cada una de ellas Lo que os incluye Cómo funciona Y lo tenéis que pillar En la entrada del parque Pulsera Express Caribe Aquatic Park Fruta cortada Y botella de cava Un ventilador Una nevera Y una consigna Totalmente privada Que entiendo Que la vais a tener Justamente dentro De esta caseta Y también La mayoría De los rótulos Han sido renovados Pero estos Justamente detrás No Pero quiero que los compareis Estos Con los que tenéis Justamente en el otro lado Y vais a ver La diferencia Tan grande Que hay entre ellos Donuts Parece que los donuts Son nuevos Hay muchos Es principio de temporada Ya sabéis que las cosas Se van pinchando Se van rompiendo Y muchos de ellos Van pues Desapareciendo Río Loco No tiene muchos donuts Pero yo creo que es más Por el día que es Que no hay apenas afluencia Porque de hecho Hay donuts Que van solos Por el agua Y sí que sé Que es una de las cosas Que estaban claras Que iban a poner Y es Muchísimos más flotadores Y el menú Pues también ha subido Hasta 19,90 Ya sabéis que todo sube Es inevitable Y esto Esto lo han pintado También están pintados Estos Y aunque no lo pone Tenéis en esta tiendecita de aquí Esta bebida de burbujitas Estos zumos tan buenos Pero están justo aquí A Happiness Station de frigo Esto me gusta No sabemos el precio No lo pone Y para mi gusto En esta zona de aquí De picnic Al lado de estos toboganes antiguos Aquí podrían poner otro tobogán Que se enrede por ahí Y que caiga dentro Que hay espacio La verdad es que hay lugares Sin ampliar el parque En el que pueden meter Más toboganes Si tú vas a Volcano Bay En Universal Es exagerado La cantidad de toboganes que hay Y justo hablando De estos toboganes No os dejéis engañar Porque son Los más heavys De El parque Tienes que ver la cara Con la que baja la gente Porque es Es extremo La gente baja flipando Os diría también Que como atracción del parque Os pararais Aquí un ratito Para ver la cara de la gente No se lo espera nadie Que esto tenga que ser tan fuerte Pero son fuertes Para mi Son más fuertes Estos Que el King Kahuna También es más divertido Y ahora sí Vamos a ver Si nos remojamos un poco El sistema Y os contamos Habitualmente Lugares como la focachería Que la tenéis al final Que es uno de los restaurantes Más nuevos Vino en el 2013 Que lo tenéis bajo Del King Kahuna Y el ciclón tropical Suelen abrir más tarde La temporada Es un lugar donde podéis comer 19,90 Hasta el mismo precio Que todo Pero os podéis coger platos Por separado Como veis por aquí Si sois más de pizza Y estas cosas Aquí Pero habitualmente Este restaurante Abre 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 más tarde Normalmente estos lugares Suelen ser Ríos de gente Y como consejito Si tenéis también frío Una de las piscinas Que están más calentitas Es esta que tenemos Aquí al final Justamente al lado Del Racing Races ¿Cómo se dice? El Rapid Race Pues esta es De las más calentitas ¿Por qué? ¿Cuál es su secreto? Pues bueno El color de la piscina Es más oscuro Y aparte de ello El agua apenas circula Lo que hace Que realmente El sol La caliente De una forma más rápida Cosa distinta A la que sucede En la piscina De olas Y el río Que allí el agua Suele estar más fría De hecho ahora El agua Está como un témpano Porque ese agua Está en continuo Ciclo y movimiento Y esta piscina De aquí Igual Suele ser una piscina Más calentita Y en la que habitualmente Como entran tantos niños Suele tener Unos aromas Distintos ¿Por qué será que está caliente? ¿Por qué será? Y el torrente Este tobogán Detrás de mí Que es uno de mis toboganes Preferidos del mundo Os tengo que hacer un top De toboganes Es uno de los que tiene más cola Incluso hoy Es el que más cola Tenía Pero es que es divertidísimo Este tobogán me encanta Si os preguntáis Por zonas infantiles También es un parque Que tiene muchas zonas infantiles De hecho aquí en el medio Tiene esta zona Dedicada a Budi Tenéis el Cayo Kuki Con esas fuentecitas La piscina calentita Que a veces huele sospechoso Luego tenéis también La zona de olas Y un pulpito Que hay al lado Y en la zona interior También tenéis varias cosas Para los más pequeños Al igual Que el río Loco Que también podéis subir Los niños Hay mucha oferta familiar Y es un parque Que a nivel temático Para mí es uno De los mejores de España Así que ahí lo dejo Y mira si hace frescor Que este río Que normalmente está plagado De gente Apenas hay nadie La musiquita Es que no me he puesto crema Y para los fans Que muchos sois fans De la piscina de olas Que si un parque acuático No tiene piscina de olas No lo concebís Como un parque acuático Aquí tenéis La piscina de olas Tan grande Que tiene PortAventura No solo eso Sino que tiene varios chorros De estos gigantones Y ese que tenéis ahí Se va moviendo Aparte La temporada pasada En aquel rincón Os puse un secretito De que sucede En ese lugar Dejadme en los comentarios Si ya sabéis Que efecto podéis conseguir Ahí tan loco Y si queréis ver más vídeos De parques acuáticos No olvidéis suscribiros al canal Y darle a la campana Para que os lleguen Todas las notificaciones Porque suele ser un canal En el que os encontráis Con muchos de estos vídeos Tenéis una lista De reproducción Con todos los parques acuáticos Que he visitado Que son muchos Y es fácil encontrarlos En mi canal Porque los encontraréis Con una bolita azul Delante de cada nombre Todo lo azul Es acuático Siempre hay que saludar En el río Loco Adiós Adiós A toda la gente Bueno y vemos Que realmente Las barracudas Que son estas Que tenemos aquí La verde Y la azul Que son las que van Con flotador Estas sí que han sido pintadas Y cuidado Porque según Este cartel Ni siquiera podéis comer En los restaurantes Pone No permitido comer Nada Muertos de hambre No tirarse de cabeza Y no Si venís borrachos Y tampoco se permite La entrada A los de la isla de Pascua Las cabezas esas Moáis Y otro truco Que os voy a dar Si habéis salido de casa Sin limpiaros bien Y os queréis hacer Una lavativa Cayo Cuki Y ahora sí Descubridores Espero que os haya gustado Este seguimiento De Costa Caribe Esta temporada De Caribe Aquatic Park Y que lo visitéis A toda mecha Y ya os iremos informando De todas las novedades Y de todos los consejos Que os podamos dar Para eso Seguidme por todos los lados En Youtube Y en las redes sociales Lo encontraréis En la caja de la descripción Y también tendréis Un maravilloso canal De Telegram Y una tienda Con productos súper chulos Que podéis visitar Chao Y nos vemos pronto Descubridores Y ahora a punto de marcharme Me habéis traído Sideres De letras De San Climen Madre mía Qué buenas Gracias Gracias